La organización de transportistas CTM Andalucía Fatrans ha expresado su malestar porque según alega la Junta una vez más incumple los compromisos adquiridos ya que no devuelve la cuantía correspondiente al tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. Desde el colectivo han indicado que no cejarán en sus reclamaciones al respecto y han recordado que Andalucía es la única comunidad autónoma que no devuelve a los profesionales del sector el tramo autonómico lo que se traduce en una discriminación competitiva respecto a los profesionales establecidos en el resto de España. Han acordado que la presidenta de la Junta Susana Díaz en su discurso de investidura se comprometió expresamente a aprobar una norma para reembolsar el tramo autonómico y sin embargo el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha rechazado la propuesta del Partido Popular para modificar este tramo. Por último portavoces de CTM han apuntado que el sector del transporte de mercancías por carretera mueve el 85% de las mercancías que se exportan fuera de nuestra comunidad y como tal debe ser valorado.